¿Qué es la Junta de Gobierno? El punto tres, que es tema de personal, gratificaciones y salarios, temas de convenios con los funcionarios de aquí de la casa. Si sacamos esos tres puntos, que, como digo, son básicos, repetitivos y que, al final, son funcionamiento interno, los dos puntos, digamos, fuera de lo que vienen siendo cuestiones habituales son, por una parte, temas judiciales, que han sido dar sentencia por dos recursos que se interpusieron en los juzgados y ha habido ya sentencia. Una de ellas, Avanzo, que ya se explicará con detenimiento la semana que viene por el concejal del área. Una que se ha llegado, antes de llegar a juicio, se ha llegado a un acuerdo con esa parte. Por tanto, según dicen los entendidos en la materia, más vale un mal acuerdo con un buen juicio. En este caso no ha sido un mal acuerdo, pero sí que ha habido un entente entre las dos partes, el ayuntamiento y la otra parte afectada. Y otro, una sentencia que el tribunal nos ha dado la razón a nosotros, que es la sentencia sobre el Serreta Golf. Pero, como digo, esta parte, la semana que viene ya habrá una rueda de la prensa explicando más detenidamente en qué ha consistido esta sentencia. Y el punto cinco, que es relacionado con cultura, que es en el que sí que quiero extenderme un poco y explicarlo más, es, como vengo informando, como he planteado ya diversas veces, Creo, uno de los objetivos estratégicos desde que tomé posesión en el ayuntamiento era establecer lazos y establecer una política de expansión de Novelda hacia las universidades. Las universidades también estaban, digamos, podemos decir, deseosas de establecer lazos de unión con Novelda. Ya sabemos, o ya he informado, de que hemos hecho dos convenios con la Universidad Miguel Hernández y la Universitat de Alcant. Y, en este caso, los dos anteriores han sido convenios marcos. Ahora profundizamos más en el convenio con la Universidad de Alicante. Y hoy hemos aprobado un convenio para realizar o para establecer un aula universitaria en Novelda. Un aula universitaria, la duración, sí que hemos sido, entendemos que, al ser algo estratégico de este equipo de gobierno, la duración será lo que dure este mandato. Luego, el próximo equipo de gobierno, creo que es la manera lógica de funcionar, ya sea del color que sea, decidirá si sigue con ello o no. Pero es un aula universitaria, como he dicho, duración cuatro años. Y lo que ahonda es más, ya no es un convenio marco tan genérico, sino que lo centralizamos todo al final. Sí que es un poco una prolongación de la Universidad de Alicante aquí en Novelda. Porque, como digo, hemos llevado mucho tiempo pidiendo de espaldas a la universidad, cuando el resto de poblaciones vecinas sí que han tenido una política de acercamiento a ellas. Y con esto, insisto, ahondamos en ello. ¿Y en qué consiste esta aula universitaria? En un principio, y de momento, vamos a utilizar solo el ámbito cultural, para charlas, conferencias, conciertos, etcétera. Es decir, a la hora de programar la programación cultural de la Universidad de Alicante, Novelda estará presente en esa programación cultural. Y tendrá, podemos decir, opción preferente a la hora de elegir qué determinadas cuestiones desea que se realicen aquí, en esta localidad. Y lo que queremos ampliar, como he dicho, en un principio se centra en el cultural, pero, y leo, cito textualmente, una de las cláusulas del convenio, organizar, programar y gestionar actividades académicas. ¿Cuál es la intención? En este curso ya no da tiempo para este año, pero para el próximo sí que ampliar esa oferta, que sea cultural, además académica, con la realización de determinados cursos y determinadas especialidades específicas que se puedan realizar para toda la ciudadanía de Novelda. Esto, y aquí hay que dejarlo claro, no supone un coste de más al ayuntamiento, sino que es totalmente gratuito. De manera que entiendo que es una posibilidad más, es una oferta más, tanto educativa como cultural, que hemos conseguido y que ofrecemos a la ciudadanía de Novelda, y que a lo largo de estos cuatro años seguro que dará muchos frutos. También decir que esta aula se tiene que establecer en un sitio determinado de la localidad, y en principio estamos bajando dos posibles sitios, o bien la EPA, la Illa, mejor dicho, la Escuela de Adultos, o bien el Centro Cultural Gómez Tortosa. Una vez que planteemos los pros y los contras de cada sitio, estableceremos en cuál de los dos lo vamos a colocar.